El negro, el negro, perra su mazorca 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 Que paso mis amigos, aquí su amigo el borro de la cota Como siempre saludándole, oiga Yo ya no entiendo la política, bueno yo nunca la he entendido Pero ahorita menos Oiga, allá por Chihuahua, su pinche madre Están peleando, allá por el norte Están peleando porque dice Humberto Mogreira Que le hicieron trampa, que chinga su madre El gobernador, y es familia No entiendo Que no Morreira, que no era el que estaba Del PRI, que no lo acusaron Y ahora ya está haciendo otro, y ahora está diciendo Que el PRI hace trampa, o que la chingamos Pero bueno, esos son otros pedos Oiga, pero fíjese que En el Estado de México también hay pedos En todos lados hay pedos, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué las elecciones en México no son como en Estados Unidos? Sí, sí, ahí se metió Rusia Hija de su pinche madre También ahí está de la chingada Pero como no van a estar Así las elecciones en todo el mundo Si imagínense Mandan embajadores de todo el mundo A ver las elecciones Pero puro embajador jodido Miren, miren, aquí tengo la lista Esta ya me llegó De Alemania vino Otto von Frauden Uh, que la chingamos No, pues con ese no Luego, de Irán Ayatole con el dedo Otro cabrón No, no, no Pinches embajadores de la Mira, República Checa Y van a jodernos Uh, que la chingamos Nos mandaron puro jodido De Cuba Silvio Panada Uh, que la chingamos De Uganda mandaron a Me huele lo mismo Uh, que la chingamos De Brasil Del fracao Donacimento Uh, que la chingamos De Rumanía Róbele si no lo puedes De Corea del Norte Ching, gen, pan Ese está más o menos Y de Japón Te quito tu voto De USA Johnny Merrill De Italia Máximo Atraco De Holanda Te van a estafar Ah, chingada Y de Israel Abran urnas Uh, que la chingamos Miren De Arabia Saudita Es vino El impostor Esto es Y de Líbano Me estafa Albaatar Ah, chingada No, mire pues No, pues así De la India Gandhi Shimafarma De Panamá Manipuleo De Portugal Vino Santiago De Trampín No, pues así Cuando De Vietnam Ho Danse Oh, chingada No, pues con eso No podemos No Por estar las elecciones Tan jodidas Pero bueno Así es el mundo El Borralacota Les saluda El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca El negro Pela su mazorca Allí en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre Pela su mazorca Ay, ay, ay Ay, ay, ay